Ay, San Dunga, San Dunga y Mabá, por Dios San Dunga no seas ingrata, mamá de mi corazón Ay, San Dunga, San Dunga y tu amor yo quiero Si no me lo das San Dunga, San Dunga de amor me muero Ay, San Dunga sí, ay, San Dunga no Ay, San Dunga y mamá, por Dios Ay, San Dunga sí, ay, San Dunga no Ay, mamá de mi corazón Ante noche fui a tu casa Tres golpes le di al candado Tú no sirves para amores Tienes el sueño pesado Ante noche fui a tu casa Tres golpes le di al candado Tú no sirves para amores Tienes el sueño pesado Ay, San Dunga sí, ay, San Dunga no Ay, San Dunga y mamá, por Dios Ay, San Dunga sí, ay, San Dunga no Ay, mamá de mi corazón Tus trenzas causan destellos No por negras ni sedosas Sino porque son dichosas Cuando ruedan por tu pecho Tus trenzas causan destellos No por negras ni sedosas Sino porque son dichosas Cuando ruedan por tu pecho Ay, San Dunga sí, ay, San Dunga no Ay, San Dunga y mamá, por Dios Ay, San Dunga sí, ay, San Dunga no Ay, mamá de mi corazón Ay, San Dunga sí, 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 ay, San Dung